Señoras y señores, tomen haciendo, nuevamente se los digo, pongan todo en modo relax, porque se viene Rayo Vicentino versus Huracán, esto arranca en 3, 2, 1, esto empieza en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ya juegan Rayo Vicentino con el cuadro de Huracán. Repito para los que recién se enganchan, Huracán de color blanco, mientras que Rayo Vicentino de color verde. Sale desde el fondo Kevin Bravo, toca con Jorge Córdoba, la deja pasar ahora con Juan Triviño, bombona central ahora con José Morán, este levanta la cabeza, pelota larga, recupera muy bien Rayo Vicentino con Cuesta, maneja la pelota, Miguel Baca que distribuye en su propio campo, el mejor ubicado, este es Héctor de la Cruz, taco atrás, bien el cuadro de Rayo Vicentino, se equivoca en la descarga, ahora aprovecha Huracán, Brian Barrero, en mitad del mundo, en la bombona central donde nacen las ideas, donde transita el buen fútbol, antes offside, pelota larga, antes serán las instalaciones del portero de Rayo Vicentino, estamos hablando de Víctor Vallejo, Vicente. Cácer, un dato no menor, si no me equivoco, el jugador Juan Triviño, Trivilín, ajá, Trivilín, él es ex jugador del club Sport MLEC, el nacional también estuvo en algún tiempo, Liga de Portoviejo, Liga de Portoviejo, por supuesto, estuvo en algunos clubes, en Deportivo Quito, si no me equivoco, también estuvo Juan Triviño, campeón, campeón con MLEC, no recuerdo, no recuerdo, porque yo sí, lo que me acuerdo es su mejor época, su mejor nivel futbolístico fue en el año 2006, cuando estábamos de ahí, ni escalada, y él era baluarte en ese equipo de Pablo Garcés. Sí, señor, igual referentes que hay acá en la Superliga, ex jugadores de fútbol profesional, ahora, perdón que le interrumpa, hasta que el jugador de Huracán llegaba a Rayo Vicentino, antes el despeje muy bien llegaba, era el jugador Daniel Valdiviezo, Rayo Vicentino que salvaba una opción clara, antes era William Crispín, quien se acercaba, ahora, ¿cómo eran? Córdoba, García, le cometen falta, sí señor, infracción que dictamina el árbitro, sí señor, dictamina falta, tiro libre para el cuadro de Huracán. Y un tiro libre peligroso para la gente de Rayo Vicentino, que muestra una defensa demasiado pesada, en el anterior ataque de Huracán, le sacó provecho a esa debilidad de la defensa de Rayo Vicentino, donde se pudo convertir la primera. Atención, irá el cobro, José Morán, dos hombres sin barrera, dando la indicación, Víctor Vallejo, atintos, si era que le pica el arco, atintos, no pasa absolutamente nada, primera llegada, primer disparo, por parte de la gente de Huracán, José Morán, se animaba Vicente. Sí, lo importante es la intención, ya tuvo la primera llegada del partido, la gente de Huracán, donde impone mucho su juego, un tiro libre es algo defectuoso, pero la intención siempre es importante. Gracias a todos por estar en sintonía de la Superliga, nuevamente Morán, que se aprovecha, error, va Morán, solo frente al portero, está la primera, gol, 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 de Huracán, José Morán, marca la primera, increíble, la defensa se queda totalmente dormida, los centrales simplemente hicieron vista, José Morán en medio, entró a su casa, tocó la puerta y dijo, aquí estoy yo, marca la primera, Vicente se abre el marcador. Bueno, ya se ve a venir el gol de la gente de Huracán, sacó el provecho al máximo el delantero del equipo blanco con Celeste, y marca la primera de este partido, donde yo noto que en este encuentro vamos a tener más de un gol, van a haber varios, varios en este partido. qué libertad y qué licencia que dieron las defensas del Coro de Rayo Vicentino. Aquí es una defensa demasiado pesada, para serles sinceros, son dos centrales que... Pasadito de peso. Sí, están un poquito pasados de peso, parece que les llegó la Navidad adelantada. Sí, señor, y estamos acá sin nada de Navidad, ¿no? Ya están, y hay que preparar los regalos. Sí, esa gente del sur ya está haciendo los años viejos. Sí, en la 6 de marzo, cerca de las calles Brasil y Guaranda, saludamos a un gran personaje, al señor Ramón Alarcón, personaje. Antes, Opsay. No te compliques, Brian, aflojala muy rápido. Bueno, un Opsay notorio, no, ahí no se equivoca para nada el juez de línea, o sea, corrió más la cancha el delantero de, de Huracán, y desperdició una gran jugada. Atentos, de todas formas, porque el partido recién arranca. Pilota que está en los pies de Morán, qué manera de tocarla Morán hasta el momento, pocos minutos del partido, y es el que más lo ha manejado. Sale con Kevin Bravo, toca con Macías, se le escapa la pelota, sí, señor, antes hay un saque lateral, para el cuadro de Rayo Vicentino, lo hace rápido, Nazareno, Miguel Vaca, Manzano, nuevamente, la pelea, la disputa, saca, aprovecha muy bien, la gente de Huracán le cometen falta, hay desplazamiento, creo que fue innecesario, innecesario el empujón por parte de Nazareno, continúa el compromiso, sale desde el fondo Kevin Bravo, es que levanta la cabeza, va ganando, y el cuadro de Huracán un tanto por cero, el gol lo hizo José Morán, el número 14, sector medular, impacta en Erick Manzano, nuevamente, le cometen falta, ¿qué dice el árbitro? Sí señor, hay falta, infracción, tiro libre, para el cuadro, de Rayo Vicentino, bueno, lo de Rayo Vicentino, es un equipo sin ideas, hasta el momento, no puede dar más de 3, 4 toques, y darle también una circulación necesaria a la pelota, una circulación sobre todo buena, por eso es que, están totalmente descoordinados, los jugadores de Rayo Vicentino, no saben cómo llegar al campo rival, y en verdad, lo veo muy complicado, que lleguen a la portería, que maneja el jugador Ronald Morante, sale ahora, este es Armijos, Triviño dando las indicaciones, Córdoba, toca nuevamente con Morán, Young, Morán, Vicentino, la gente de Rayo Vicentino tocando ahora, Herrera, Dila Cruz, Dinamarca está con, José Morán, falta, falta muchachos, tranquilo, cuidado, el partido recién está empezando, eviten las faltas, cuidado, se complican, bien, bien Vicente, que también el clima, está ayudando un poco, si, está muy agradable, y se ve, por lo menos en los rostros de los jugadores, que en el equipo de Huracán, están jugando con una tranquilidad, antes, se equivoca Triviño, cuidado, llega la gente, Rayo Vicentino al cierre, llegaba muy bien, era, Cristian Armijo, que error, por parte de Juan Triviño, complicaba a su compañero, pero antes, en Extremis, Blauro Nazareno, no pudo hacer absolutamente nada, por error, casi llega la primera, por parte de Rayo Vicentino, si, y lastimosamente, el hombre de mayor experiencia, del equipo de Huracán, comete un gran error, donde, Cristian Armijo, respondió muy bien, eso si, fue una jugada muy peligrosa, porque se barrió, pero en su timing, estuvo perfecto, para robarle la pelota al delantero, de Rayo Vicentino, claro, era la primera, era la primera, para la gente, Rayo Vicentino, y de ahí, yo no creo que vaya a tener otra, no va a tener otra, yo lo veo muy difícil, es un equipo, en verdad, que, que, que no sabe, cómo llegar al arco rival, porque no tiene jugadores, con una técnica buena, y hacer un gran juego, correcto señores, hay saque lateral, o va a ser efectivo, la gente de Rayo Vicentino, antes, eh, muchachos, a ver, pausa, 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 esto no puede ocurrir acá, eh, esto no puede ocurrir, cómo va a ser un saque lateral, de esa manera, esto no es voleibol, increíble, 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 no, se lo digo, con el mayor respeto, increíble lo que acabamos de ver, ataca la gente de Huracán, John, Bravo, toque en el sector modular, este es Morán, y el pase, está muy bien, atento, Barrero solo, llega a la segunda, frente al portero, salva a Víctor Vallejo, se la pierde, increíble, Dios santo, esto no puede pasar, Vicente Rodríguez, y se come un gol, totalmente cantado, vamos a describir primero la jugada, no, porque no hubo, salí para nada, pero atento, que se viene otra jugada, Nazarino, 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 está, 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 bien, al cierre, increíble, nuevamente, Córdoba, el partido se pone bueno, señor Rodríguez, y cómo es la diferencia, entre una defensa y otra, espléndido el día de hoy, la zona defensiva, de Huracán, donde, pudo, en verdad, quitarle la pelota, al jugador de Rayo Vicentino, se barrió, sin falta, sin penal, solo la mandó al córner, así de simple, Dila Cruz, levanta el cinto, el tiro de esquina, vamos a ver si impacta, en algún compañero, empezó a salir el sol, Vicente, por gusto le invocamos, empezó a salir el sol, Morán, toquela nuevamente, García, bravo, y este García sí es bueno, pase nuevamente, en profundidad, vamos a ver, si llega, perdón, se equivoca nuevamente, en extremis, salva, Víctor Vallejo, se equivoca la defensa, de la gente de Rayo Vicentino, increíble lo que, hizo el jugador, Valdiviezo, se equivoca el portero, el remate nuevamente, salva, salva, Ronald Morán, en segunda oportunidad, increíble señores, lo que acabamos de ver, y lo que se acaban de perder, hay dos errores, en una misma jugada, primero el portero, saca mal, Nazarino, Nazarino, nuevamente, y solo está, se acaba de perder, la primera, el rayo Vicentino, y la verdad, que llegan por errores, del equipo rival Vicente, más que por jugadas construidas, de ellos mismos, son jugadas, de errores, de Huracán, ya es la tercera, que tuvo el equipo, verde, fosforescente, pero no la pudo concretar, no pudo anotar el gol, el día de hoy, y la veo bien complicada, no sé cuántas oportunidades, más vaya a tener, el equipo de Rayo Vicentino, pero no le ha sabido sacar provecho, increíble, increíble, increíble lo que se acaba, de perder la gente, de Huracán, toque la muy bien, bravo, haga la pausa, Young, salga del fondo, ordenado, toque la, tranquilo, el proceso se está dando solo, marcando la diferencia, el cuadro de Huracán, ya gana, un tanto por cero, a Rayo Vicentino, aquí en la Cancha, en la Universidad Católica, Santiago de Huayquil, hay falta, le cometieron a Morán, hay tarjeta amarilla, sí señor, hay tarjeta amarilla, ya vamos a estar confirmando, señor Rodríguez, de quién se trata, es el número 20, del cuadro de Rayo Vicentino, estamos, del jugador Herrera, así es, el volante de contención, de Rayo Vicentino, se gana la primera tarjeta amarilla, del partido, bien ganada, por cierto, fue una amarilla, súper justa, innecesaria, sí, innecesaria, también la desesperación, y la necesidad de, tratar de tomar la pelota, porque no, no ha tenido la pelota, al día de hoy, Rayo Vicentino, se ha podido llegar al arco rivales, como lo mencionamos, al comienzo, es por errores de Huracán, más no, por sus virtudes, Macías, Morán, toca la Morán, nuevamente, con Bravo, en la marca, este Rira, Miguel Vaca, Triviño, impacten del árbitro, cuidado muchachos, Armijos, nuevamente, Morán, García, pase largo, y este es buena, solo, frente al mundo, está, pégale maestro, estoy hablando de Bravo, se demora muchísimo tiempo, este tipo de oportunidades, no se pueden dejar pasar, Rodríguez, nuevamente, este icono, le piga al arco, mano, no se, me pareció ver, una mano, no se, yo le pongo mucho en duda, si fue mano o no, pero lo que, si hay que rescatar, es, la terrible defensa, que tiene Rayo Vicentino, son muy lentos, sus centrales, mucha lentitud, y de paso, Morán, no saben correr bien la cancha, y no solo eso, que el tema físico, va a importar acá, he visto jugadores, algo pasajos de su peso, pero tienes que saber correr la cancha, los dejan muy habilitados, a los delanteros de Huracán, Herrera, está a un paso de la expulsión, y si se ponía, algo drástico, el árbitro, tenía que sacarle la tarjeta amarilla, si señor, ahí lo perdonó el árbitro, lo perdonó el árbitro, porque fue un manotazo, hay que atendir, el jugador de Huracán, bien señores, esperando que se encuentren muy bien todos, gracias por estar en sintonía de, la Superliga Mater Banco del Pacífico, tiro libre, los efectivos triviños, Morán, Herrera, Junk, Córdoba, este es Macías, toca nuevamente con, Bravo, Macías, levanta el cintro, hace la individual, le queda larga la pelota, la verdad, le quedó larga, las intenciones muy buenas, pero en los sueños, queda eso nada más, sin intenciones, nada más señor Rodríguez, bien, nos vamos a poner, hoy un poco filosóficos, si señor, pilota larga para Nacerino, antes tiene que salir el portero, Huracán, pero antes, ahí se dio upside, ahí no supo correr, arriba del volante, estaba en upside señores, sí, sí, un upside muy claro, ¿no? Un upside muy claro, y parece que se viene la primera variante, que en pocos minutos la vamos a tener, pero lo que, sí me deja, bueno, o por lo menos me llama la atención, es que a pesar, de que el equipo de Huracán, tiene un hombre de experiencia, como Juan Triviño, y el número cuatro, que me parece también, un muy buen defensa, Armijos, hay espacios, los laterales no están cerrando bien, y ayudando a sus centrales, para que el equipo de Rayo Vicentino, no tenga más oportunidades de gol, que, si bien es cierto, son de errores, pero en cualquiera de esas, te puede convertir, en cualquiera de esas, viene la primera, para el equipo verde. Bien señores, primera parte, hay empujón, por parte de la gente de Huracán, era Crespín, no apareció mucho Crespín, en este partido, por parte de la gente de Huracán. En verdad, más se ha jugado, por el sector izquierdo, parece que es su fortaleza, el tipo de juego, que tiene Huracán, todo va para ese lado, y ahí es donde han tenido, las mejores oportunidades. Bien señores, nuevamente Morán, Young, Vicentino, Rayo Vicentino, que cae 0 por 1, en la Cancha, en la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Herrera, toca la Rápido, con Manzano, Baca, este es ahora, Nazareno, Miguel Baca, se anima, impacta en la humanidad, de Tibilín, Tibiño, Nazareno, Nazareno, vamos a ver, muy bien, el individual, golazo, 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 de Rayo Vicentino, que jugada individual, si la creyó, lo compró, y lo analizó, y si señores, sea sacredor, de un gol, la gente de Rayo Vicentino, que golazo, por parte de Nazareno, Vicente, Oiga, pero en verdad fue un golazo. Técnica pura, viveza también a su vez, donde lo iba amagando que iba hacia el sector derecho, acumuló a tres jugadores de la defensa de Huracán y salió por el otro lado, pierna izquierda, gol. Así de sencillo. Nuevamente Nazareno, lo veo con mucho más ánimo a la gente de Rayo Vicentino. Como que han despertado. Se animaron. Se animaron. Porque en verdad ese tipo de goles, o sea, no solamente por el gol, sino también cómo fue el gol. Fue un gol muy bonito. Ejército técnico. Sí, el ejército técnico, en verdad, hasta nosotros nos amagó. Hasta nosotros nos amagó. No sabíamos qué iba a hacer el jugador. Y sale por donde menos se lo pensaba. Por el centro, hacia atrás, y anotó la primera para Rayo Vicentino. Bien, señores. ¿Qué le parece, señor Rodríguez, si ya invictamos al didáctico? ¿Dónde está el didáctico? ¿Dónde está el didáctico? O sea, se le pregunto a usted. Yo sé dónde está el didáctico. Dígamelo usted. En casa, en Cebollado. En la casa, en Cebollado. Sí, señor. El mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta nuestros deliciosos platos como el bollo, bandera, guatita, cosula, ceviche, en Cebollado, macho, junior y gigante. Nuestros locales están en Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. También nos encuentras en Samanes 4, Avenida Cidro, Ayora, Costa del Mar Shopping local. Número 5, Palmora, Plaza Aurora, San Borondón y en Agarzota, frente a la empresa eléctrica ACNT. Gracias a la gente de la casa del encebollado. Bueno, había que siga disfrutando el didáctico. El didáctico que siga, que siga, que siga disfrutando el didáctico. Es su vida, disfrutar, ¿no? Total, el didáctico, personaje. Es un gran personaje el didáctico. Oye, si está trabajando, ¿verdad? El didáctico hace doble función, le cuento. Ah, ¿qué está haciendo? Hace sonido e instalaciones. Y su amigo, el de la camioneta. ¿El de la camioneta? El del velorio. Ah, no, ese señor, el presidente. Ah, el presidente. El presidente es lo que se le da la gana acá. ¿Hoy día qué hizo? Inventó una excusa grande. ¿Cuál fue esa excusa? No se lo puede decir. Ahora los muertos caminan. The Walking Dead. Ahora los muertos caminan, increíble. Adelantó Halloween. Young, nuevamente. Eity Morán, pásese atrás. Uh, le pegó al aire. Le pegó al aire, Dios mío. No, pero a pesar de... Crespín. ...de que le han anotado el gol hace unos minutos de Huracán, empezó a adelantar bastante su línea. Mire cómo deja la defensa totalmente botada, donde Juan Triviño se adelanta ya como un volante central. Como un volante central a la antigua, cuando un partido se iba perdiendo o empatando, y se necesitaba ganar, los equipos siempre adelantaban a sus centrales, por lo menos uno que ya juega de volante. Bueno, vamos a ver si tienen los recaudos necesarios, señor Rodríguez. Nazareno, Opsay, Opsay, Opsay. ¿Y sabe qué? Y Nazareno pecó ahí. Pecó porque tranquilamente, si hubiese estado unos centímetros antes, corría muy bien. Corría demasiado bien. Bien, señores, esto está uno por uno acá, en la cancha, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y en los comentarios con el señor Vicente Rodríguez, somos UCCG Televisión. Morán, Opsay. Y sí hubo Opsay. Sí hubo Opsay. Ahí creo que la defensa de Rayo Vicentino adelantó algo las líneas para que lo pesquen al delantero de Huracán. Pero lo que sí es llamativo, está demasiado adelantada la defensa de Huracán. Cuidado con Nazareno, que ya con la primera pelota que tuvo, demostró que tiene jerarquía en el área. Total. Tiro libre para la gente de Rayo Vicentino. Está de color verde. Lo hará rápido Raúl Mora. Fuerte Mora. Nazareno. Morán. Huracán, ¿qué podemos dar en un porcentaje de pelota? Huracán un 65 con un 35 de Rayo Vicentino. Sí, sí, sí. Sí, porque no podemos ser ciegos de que Huracán no ha tenido la pelota. Sí la ha tenido. Pero esa posición de pelota no la ha podido convertir en goles. Mira cómo se complica el cuadro desde el fondo. La gente de Huracán con Córdoba. Sáquele en el medio. Muy bien con García. Se viene el contragolpe. Prendan los motores. Morán, Morán, Morán. Avanza cerca del banderín del córner. Venga la diagonal. Márquela. Queda en eso nada más. Ojo. Queda en eso nada más. Es el momento para la gente de Rayo Vicentino. Se anima. En propio campo. Ahora la gente de Huracán. Kevin Bravo. Crespín. John. Morán. Toca y toca. La gente de Huracán lo deja pasar. Qué gesto técnico. Muy bien por parte de Morán. Levante el cintro. No, sin golosine. Pasa, ¿no? Se encolosinó demasiado. Y ya en la anterior jugada demostró que es un jugador algo individualista. Y ahora le pasó factura. Perdió la pelota. ¿A usted le gustan los jugadores que le gustan manejar mucho la pelota? Sí. La verdad es que sí. Pero que también tengan criterio al momento de manejarla. O sea, saber en qué momento aflojar el pase. No, córner. El árbitro central. Irá Morán. Al cobro irá. Está Barrino. Barrino. Antes el portiro. Víctor Vallejo. Yo lo quiero ver en acción nuevamente a Nazareno. Yo solo estoy esperando que a Nazareno le toquen la pelota para ver con qué invento nuevo de jugada nos sale. Increíble. Acá hay falta. Hay falta. Clarísima. Y debe ser expulsión eso. Debe ser expulsión. Amarilla. Cortó un contragolpe. No, 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 no. Terrible, terrible lo que acaba de realizar Macías. Cortó un contragolpe donde se venía con todo Rayo Vicentino. No, y te digo algo Vicente, fue muy fuerte fue. Sí. Fuerte, fuerte. Era expulsión. Hoy día el árbitro ha estado algo dócil. Porque en un ataque. Está dejando pegar mucho y te digo, se le puede ir de las manos el partido. Sí, es más, en esta jugada ya hubo algunos reclamos, escuchamos. Lo hace rápido, efectivo a la gente. De Rayo Vicentino levanta el centro. Era antes. Daniel Valdiviezo sale a la hora de la gente de Huracán. Como eran manos. Ay, mano, 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 muchachos. Pero yo creo que ahí tenía que dictaminarse la ley de la ventaja. O sea, ya el jugador de Huracán tenía la posición de la pelota y se iba el uno contra uno hacia el arco rival y solo. Pero ¿qué hizo Caicedo? No, no calculó bien la pelota. No calculó, no se la esperaba. Y es un jugador pesado. Pero mete la mano, eh. Y puede ser roja también. Corta una posibilidad de gol clara. Era el momento para José Morán. Pero bueno. Continuamos. Junk. Nuevamente. Estix, Armijos. Kevin Bravo. Toca nuevamente con Omar Macías. Triviño. Córdoba. Carlos Junk. Ataque. Huracán Barrero nuevamente. Levante el centro. Está solo Morán. Solo lo que te acabas de perder, amigo querido. Lo que te acabas de perder. Dios santo. Rodríguez. Si Huracán no ha podido todavía poner diferencia en este partido es por errores de sus delanteros. No puedes parar la pelota así dentro del área. Tienes que fusilarlo de uno al arquero porque le das una respuesta al portero para que pueda atrapar la pelota. Y esto sucedió. Muy buena respuesta por parte de Víctor Vallejo donde atrapó la pelota y no pudo el equipo de Huracán anotar su segundo gol. Buen provecho porque esto arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Que les habla del Kaiser Mosquera. Le dice que esto continúa en las emociones. Continúa el pálpito de estos jugadores en búsqueda de los tres puntos. En los comentarios con el señor Vicente Rodríguez. Las redes sociales. Recuerden. Facebook. UCCG Televisión. Señor Rodríguez. Bueno. Ahora arranca este segundo tiempo donde salió con todo el equipo de Rayo Vicentino. Pone un solo delantero. Bien en punta pero también acompañado ahora por dos punteros. El uno por el lado derecho y el otro por el izquierdo obviamente. Pero donde uno de ellos se va a correr hacia el centro. Es un puntero mentiroso porque lo vemos mucho correr hacia el centro. Y donde puede crear cierto peligro a los volantes de marca de Huracán. Bravo. La maneja muy bien Macías. Juega y todo corto con Armijos. Prefiere hacerlo con García. Y la marca está en Nazarino. García. Macías. Bravo. Nuevamente Macías. Tóquela muy bien en la gente de Huracán. Se está animando. Atentos. Como eran. Antes Opsay. Oiga yo creo que se equivoca el INAE. Ante la duda dice la FIFA. Hace la banderola. Y ahí dudó el Lejman. No sé si Opsay o no. No tengo muy clara la jugada. Pero siempre va a tener la potestad el Lejman. Y ahora alzó la bandera. Oiga aprovechamos y recién me entero el cumpleaños de nuestra compañera Verónica Castro. Ah cierto. Saludos para Verónica. Hoy día es el cumpleaños de ella. Fuerte abrazo para ella. Bien señores. Continuamos. Este es la Superliga Mater Banco del Pacífico. La maneja la gente de Huracán. Color blanco. Se anima a pegarle a largo. ¿Qué pasó acá? Era el jugador Barrero. Sale ahora la gente de Rayo Vicentino. Con Miguel Baca. Caicido. Pelota larga para Valdivies. Que lo pone a correr muy bien. Antes está Triviño. Se equivocaba. Ha empezado muy flojo el segundo tiempo la de Cuanto. Sí, todavía no han tenido buenas claras. Ha empezado muy flojo el segundo tiempo. Pensé que iba a ir con un poco más. Nazareno. Cuidado. Se animaba. ¿Fue un pase o le terminó saliendo un pase? Atención. Pero en Opsay. En Opsay clarísimo por parte de uno de los jugadores de Rayo Vicentino. No sé qué le pasó en este segundo tiempo, ¿no? No es por nada, Vicente. Pero pensé que iba a arrancar de otra manera el segundo tiempo. Yo también. Por lo menos pensaba que iba a haber más actitud y aptitud de la gente de Rayo Vicentino, ¿no? Pero creo que también es desgaste a algunos jugadores. Lo veo caminando. Atención que en cualquier rato se puede venir una variante. Sí, señor. Pelota larga. Número 21. Corría. Estamos hablando de Córdoba. Cícero García también dando una indicación. Sale Valdivieso. Mora. Rayo Vicentino. Empata uno por uno con Huracán. Vaca. Nazareno nuevamente. Antes en intercepción estaba José Morán. Ahí seca lateral para la gente de Huracán. Ataca. Barrero. Pelota larga. Atención. Huila Crespín se anima. Llegará ante el sistema del anticipo. Muy bien Valdivieso. Para su portero con Víctor Vallejo. Sale la gente de Rayo Vicentino. Que empata uno por uno hasta el momento en la cancha en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La pelota que se disputa en el aire. ¿Qué dice el árbitro? Hay falta. Tiro libre. Por el cuadro verde. Pero esa pelota no va. No. Solo pasaba en el aire. Los jugadores descoordinados. No sabían para dónde sacarla. Y bueno. Vemos que ya se va a realizar otra variante por parte de la gente de Rayo Vicentino. Justamente habíamos mencionado hace unos minutos. No. Ya hay algunos jugadores con cansancio. Y ese era uno de esos. Tiene que refrescar un poco sus líneas el equipo verde fosforescente. Bien. Ya iremos con los cambios. Y la confirmación respectiva. ¿No tiene saludos por el Kayser? Sí señor. Y aprovecho para enviar un fuerte abrazo a un gran amigo. Gran amigo personaje. Al señor Mr. Popo. Ya. Saludos para Mr. Popo. Que estén sintiendo un fuerte abrazo para él. Gracias. Más conocido como el presidente. Seguimos. Está la Superliga señores. Amatery Banco del Pacífico. ¿Usted tiene saludos? Sí, pero ellos nos los mandamos. No, yo creo que los mande a usted. Ok. Ok, listo. Pero ya mismo, ya mismo. Listo. Ataca a la gente de Huracán. Vaca. ¿Qué pasó muchachos? La verdad esperaba otro tipo de segundo tiempo. Nos había dejado con un primer tiempo por lo menos algo mejor, ¿no? Donde se creaban ocasiones de gol. Atención que se viene Rayo Vicentino. Ataca. Este es Quiroz. El recién ingresado. El número 50. Salió Héctor de la Cruz Vicente. En Rayo Vicentino. Héctor de la Cruz estaba fundido. Lo íbamos a caminar todo este segundo tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué no? Hay este tipo de errores, ¿no? ¿Por qué no dice en el eterno tiempo, saben que ya no puedo? Y arrancaba un nuevo jugador o empezó un nuevo jugador con todo el físico entero para poder hacer algo mejor las cosas en el juego de Rayo Vicentino. Bien, José Morán. García, nuevamente. Atención que ataque el cuadro de Huracán. Lo pone a correr largo, largo, largo a Córdoba. Nunca. García. Nunca, nunca iba a llegar. Nunca iba a llegar y si seguía corriendo no la alcanzaba. No la alcanzaba. No hay que jugar tan largo. No hay que jugar tan largo cuando tienes jugadores que técnicamente son buenos. Mire cómo sale jugando la gente de Rayo Vicentino. Muy bien. Desde el fondo salía, estamos hablando, Arce. Pelota, muy bien, con Cuesta. Ajá, ajá. Nazarino, cuidado que llega el cuadro de Rayo Vicentino a Vaca que la pide por el centro. Atento. Que ataque el cuadro verde. Hace la pausa. ¿Será que le pega el arco? Se anima. Falta. Queda en eso nada más, Vicente. Se animó la gente de Rayo Vicentino, ¿no? Pero mire, cuando se anima, crea preocupación en la defensa de Huracán. O sea, tampoco es que es tan sólida el equipo de Huracán. O sea, también da sus facilidades para que el equipo de Rayo Vicentino pueda crearle cierto peligro. También se viene otro cambio en el equipo de Huracán. Vemos que entra el número 16. Ya estaremos corroborando la información. Y empieza a dar variantes también su técnico, ¿no? Donde ya algunos jugadores se le agotaron las ideas en este partido. Bien, señores. Ahí estamos. Esta es la Superliga. Ataca a la gente del cuadro de Huracán. Gracias a todos, gracias absolutamente a todos por estar en sintonía. Rayo Vicentino con Miguel Vaca. Toca corto nuevamente con Valdiviexo. Ahora con Nazarino. Pide a la cerca, maestro. Vamos a ver. Levante el centro Nazarino nuevamente. Cuidado, se equivoca Triviño. Cuidado, 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 cuidado. Cerca estuvo de llegar nuevamente el cuadro de Rayo Vicentino. Oportunidad clarísima. Clara y algo incómoda para su delantero, Braulo Nazarino. No le llegó la pelota tan cómoda para poder anotar la segunda del partido. Pero lo que sí llama la atención es la barra del equipo de Rayo Vicentino. Vino con barra propia. Vino con barra propia. Bien, ahí estamos. Levante el centro Nazarino. Cuidado, pero, muchachos, es para el otro lado. Es para el otro lado. Ataca, señores, nuevamente la gente de Huracán. Pero, bueno. Ojo, cuidado, hay un error ahí. Bien, aprovecho para enviar un saludo especial a un gran amigo que está en Montañita. ¿Motor? Sí, señor. Chino Guerra, un fuerte abrazo. Está en Montañita. Pero sí, hace una hora estaba en Guayaquil. El señor tiene un recorrido único. Increíble. Fue la gasolinera, tanqueó y se fue. Y se fue. Y se fue. Saludos. Guerra tenía que ser, ¿no? Guerra tenía que ser. Dando guerra. Dando guerra. Me dijeron que el otro Guerra está tranquilo ya. Lo vi en una foto. Lo vi en una foto al señor Guerra, al mayor de los Guerras. Déjelo ahí nomás. Déjelo ahí nomás. Seguro, milita. Seguro, milita. Ojo. Ataca nuevamente Morán. Cuidado solo frente al mundo. Llega la segunda. Pasa atrás. No. Dios mío, santo. Dios santo. Dios santo lo que acabamos de ver. Perdóname, Dios. Perdónalo, Dios, porque no sabe lo que hizo. No sé si Dios tendrá perdón para este tipo de jugadas tan claras. Lo que se acaba de perder, Crespín. Hermano, retírate. Retírate porque... O sea, estaba solo. Estaba solo. Crespín, Dios santo. Estaba solo con un arco sin portero. Solo era tocarla, meterla y ya. Pero hizo lo más difícil. Votarla. Lo más difícil hizo, votarla. Así son nuestros jugadores. Morán, yo no me voy a amargar hoy. Hoy yo no me voy a amargar. Como usted dijo la semana pasada con el presidente, esto es lo que merecemos. Esto es lo que merecemos. Y ya lo vemos de reojo que se viene Copa. Se viene Copa, se viene el finalista de la primera edición del torneo de apertura de la Superliga. Ataca nuevamente la gente Rayo Vicentino. Pasa atrás con Baca, Nazarino. Animex, sí. Cuidado. Impacta en un rival de Cristiano Anemijos. Nuevamente no termina el peligro. Ataca el cuadro verde. Se viene el cuadro de Rayo Vicentino, pero la descarga no es buena. Simplemente queda en una opción, en un sueño. Nada más. No se llega a concretar a Isaac Lateral para la gente de Huracán. Vicente Rodríguez. Bueno, ahí la tuvo también el equipo de Rayo Vicentino, pero dudó mucho su delantero al momento de ver si daba el pase o disparaba. Prefirió la segunda y el remate fue bloqueado por la defensa de Huracán. Bueno, ahí vemos que ya se empieza a animar un poco la gente de Rayo Vicentino. Atención que se puede venir. Pirlaza, pégale, Nazarino. Le deja pasar solo, pégale. Está el portero, está el portero. Ronald Morantex salvando al equipo de Huracán. Se acomodó, definió, se fue a su casa, se bañó. Le dieron demasiada pleitesía para disparar y finalmente fue un disparo sin medio. Miguel, Miguel, vaca, Dios mío. ¿Se han comido las de goles hoy día? Caicedo, Nazareno, levante el centro, la individual. Gana, Nazareno, levántela, por favor, adiós, levántela. Gana, no. Así no, muchachos. Y allá la vas a relevar a un paro cardíaco ya mismo. Está que gritan y gritan cada vez que... Vaca, levante, cuidado, yo vivo, el centro está... ¡Gol! 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 ¡De rayo, de rayo, de rayo, de rayo Vicentino, sí señor, llega, llega, llega el hombre, no programado, el hombre que a nadie se lo esperaba. Impensado lo que acaba de hacer la gente, de rayo Vicentino, Vaca levantando el centro, nadie se lo esperaba. Dios santo, se lo digo, señor Vicente Rodríguez, qué gol, qué gol el que acabamos de ver y lo marca. El hombre no programado, el hombre distinto, el hombre 6, Wilson Nazareno. El lateral izquierdo, ¿no? Apareció muy bien por su banda, recortas en medio y, bueno, e hizo un gol de palomita. Han sido buenos goles el día de hoy de rayo Vicentino y, en verdad, la hinchada festejó como que hubiese sido un gol de final del mundo. Y se lo merecen, se lo merecen. Porque Huracán, a pesar de que tuvo más juego y muchas jugadas claras, las pocas veces que llegó Rayo Vicentino, lo hizo bien, fue punzante. Si bien es cierto, le faltó un poco de definición, pero llegaba con mucho peligro. No tanto así Huracán, que en verdad, el que no las hace, las va a hacer. Oiga, aproveche para el miele, saludos a su amigo. ¿A cuál de todos? El señor del sur, el amigo de todas. El presidente de los crucetas. El presidente de los crucetas. Aproveche, aproveche. Ayer andaba de bautizo. Lo bautizaron recién a sus 27 años de edad. Sí, señor. No pregunte con qué lo bautizaron. El presidente del equipo crucetas, hablamos de él, señor Basantes, ¿no? El señor Basantes, que ayer andaba de bautizo. Ayer andaba de muñeco de torta, por ahí le decían. Bien. Bien, señores. Continuamos con mucho más. El partido se pone bien. Está ganando Rayo Vicentino, que ha tenido actitud, señores, de levantar el encuentro. Medina, cuidado, cuidado. Se animaba Medina, bien. El disparo de larga distancia. Mire quién llegó allá. Panti, querido. Si usted me ayuda, mire quién llegó allá. Mire quién llegó allá. El polémico. El italiano. El italiano, el polémico. Bayron Moreno. Bien recordado por Totti. Bueno, nos podemos dar esos lujos los ecuatorianos, ¿no? Sí, no. Bien, 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 bien. Saque de portería para la gente de Rayo Vicentino, que ahora sí se tomarán el tiempo del mundo. Uy, olvídese. Aquí va a haber una quema de tiempo, que se caen, que se desmayan, que el portero se revuelca. Es muy normal eso en el fútbol sudamericano. Así sea profesional y se traslada también a la Mateo. Sí, señor. Hay falta. Se animará a pegarle el jugador Crespín. Bueno, vamos a ver si Huracán en esta jugada puede anotar el empate porque ya entran en desesperación. Y vemos a los centrales que suben a ver si ganan algún tipo de balón aéreo. Aprovechamos y enviamos saludos a todos. Gracias. Atentos. Cuidado que antes había un tiro de esquina, ¿verdad? Un fuerte abrazo para Gino. Está en sintonía con Don Pepe está. Está con Don Pepe en montañita. Excelente, Gino. Increíble, Don Pepe. Don Pepe que no pierde tiempo. Voy de este después con el saludo, se lo ayudo. Armijos. Levantar el cintro la gente de Huracán. Ya iremos con el cambio respectivo. Ya iremos con el cambio respectivo, muchachos. El cintro. Vamos a ver si impacta. Oh, mano, 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 mano. Se acaba de perder una mano el árbitro. Increíble. No la vio el árbitro. Yo la acabo de ver. Pero no hay mucha polémica por parte de la gente huracán. Se conforma con el tiro libre. Bien, señores. Aprovechamos para enviar los saludos hoy en este momento. En esta Superliga Amateur Banco del Pacífico. Saludamos a Gabriela Gaibor y a Alexis Quijique. Un fuerte abrazo para ellas. Gracias por siempre estar en sintonía de la Superliga. Un fuerte abrazo. Pásenla muy bien. Oiga, buenas muchachas. Buenas chicas. Sí, señor. La mamá las manda a comprar a la tienda y traen el vuelto completo. 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 10 centavos y hervita, denme. Vamos, señores. Hay tiro libre. Ir al cobro. Eduardo Medina. Tigli Medina. Píguela el arco. Anímex. José Morán. Morán. ¡Uh! Cerca. Eduardo Medina. Lo que se acaba de perder. Una más. Una reya más al Tigre. Pero, ¿sabes qué? Merecido que pierda Huracán. Merecido porque ha tenido muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Y solo, solo. O sea, no es que no ha tenido jugadas claras. Debajo del arco se las ha comido. Y equipos que... Y el que no las hace... Las ve hacer. Es un refrán, una frase muy cliché, pero es real. Es real. Hoy ese argumento es muy bueno porque... Se quieren hacer seis claras. Seis claras. Sin exagerar. Seis claras. Y salió el sol. Salió el sol. Salió el sol, señores. Cuidado. Cuidado, la gente. Nuevamente, nuevamente. Ahora Eduardo Medina. Tóquela con Macías. Trimiño. Tóquela muy bien con Crespín. Medina. Recuerde que la casa del encebollado encuentra... Y es el mejor restaurante de la ciudad de Guayaquil. Era Morán. Antes Oxay, señores. Oxay. Disfruten nuestros lejosos platos. Como el bollo, la bandera, guatita, cazuela, ceviche, encebollado, macho, junior y gigante. Visite nuestros locales. En El Borado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención del lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. También en San Juanes 4, Viní, Isidro, Llora. Costa del Mar Shopping local, 5. Palma, un aplauso, Aurora, San Borondón, Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Montero, Ecuadoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Oiga, la gente del sur me reclama por qué no hay en el sur la casa del encebollado. Sí, señor. Hay que estar. Hace falta ya. Hace falta ya. Ataca la gente de Rayo Vicentino nuevamente, se anima, le pega el arco. Era John. Una más, una más para la gente de Rayo Vicentino. Pero bien esa bicicleta, ¿no? Bien el pedal de esa bicicleta. Bicicleta, jugada hacia afuera, en el remate algo defectuoso, pero fue importante la jugada de Rayo Vicentino. Bueno, salió Raúl Mora, en el equipo Rayo Vicentino ingresó Miguel Peña. Como dato. Upa, fuerte, fuerte. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Oiga, el didáctico, ¿dónde estará? El didáctico sigue en la casa del encebollado y me cuentan que ya también va el señor Basantes a acompañarlo. No, qué terrible. Ándale con más la noche, señor Basantes. No lo sé. Es que este fue un bautizo. Bien, bien, bien. Está bendecido ahorita. Bien, bien, bien. Estuvo con la señora... ¡Uy! Ataca el cuadro de Rayo Vicentino. Atención que viene el contragolpe. Solo, vaya contra el mundo. Nazarino, píguela el arco. No, eran tres contra dos. No puedes hacer eso. Este partido parece que el quien se come más goles es el que gana. El quien se come más goles es el que gana. Raro, ¿no? Rarísimo. Había muchas jugadas. Aquí estuvo solo el jugador de Rayo Vicentino frente al portero. Eso sí, el portero muy bien ubicado y pudo atrapar la pelota sin ningún tipo de problema. Increíble, señores. A ver, ¿con quién estuvo el señor Basantes? ¿Estás contando? No le creo. Vamos eligiendo el jugador del partido, señor Rodríguez. A mí me gustó mucho el juego, a pesar de que casi no tocó la pelota. Pero con esa jugada y ese jugador técnicamente es exquisito Braulio Nazarino. Braulio Nazarino. ¿Para usted? También, Braulio Nazarino. El gesto técnico me gustó. Sí. Hacer eso en un partido así marca una diferencia importante. Y sobre todo porque no tenía otro camino. Está rodeado de tres jugadores. Y se mueve por todo el frente de ataque. Sí, a pesar de su peso o algo excesivo, se mueve bien en la delantera. Ataca nuevamente ahora es Wilson Nazarino. Ataca Nazarino. Vaca. Caicido. Piña. Bien merecido hasta el momento la victoria del cuadro de Rayo Vicentino. Le comete en falta al jugador Palivieso. A ver, hay que hacer una pausa, señores, porque hay que decirles que hay una falta. Hay que decirles que hay una falta. Es una falta que va a durar algunos segundos. Va ganando Rayo Vicentino. Si quiere asegurar los tres puntos. A pesar de eso, acumula gente arriba, ¿no? Para ver si puede anotar la tercera. Atención que se viene de tiro libre. Va Nazarino. Levante el centro. Cuidado nuevamente. Acá. Cuidado, cuidado, muchachos. García sale desde el fondo. Rayo Vicentino. Increíble. Oiga, por ahí ya le voy a enseñar un mensaje que me llegó. Que hay que mandar unos saludos a una cumpleañera. Cuidado, llega nuevamente. Tribiligno que se acaba de perder. Dios santo, no puede ser. No. Otro gol más que se come la gente de Huracán. Solo. El arquero achica bien. Ojo, que también es una de las figuras de partido. El portero de Rayo Vicentino. Pero la tuvo de nuevo. La tuvo de nuevo. Oiga, Tribilín está de delantero. De forward. En el fútbol ecuatoriano hemos visto algunos defensas centrales terminar de delantero. Cuatro frente a tres. Nuevamente llega la tercera. Está la tercera. Está la tercera. Salva el portero. No se puede. Ronald Morante se convierte en figura, señores. Salvando al equipo de Huracán. Y este equipo nuevamente que contragolpea el centro por parte Morán. Medina, usted la tiene. Nuevamente. Dele. Crespi. Animex. Morán. Terrible. Ojo, el contragolpe. Terrible. Contragolpe del agente de Rayo Vicentino. Ataca muy bien ahora William Crespin. Vermeo. Medina. Solo. Crespó. Dele, dele, dele. Está, está, está. No. No. Oiga, ¿qué pasó acá? La gente gritando gol. Aquí la gente ya sufre. Lo que pasa es que hizo bien el recorte. Así en medio, pero la definición fue mala con su pierna. Fue mala. Me indica el tiempo, por favor, como usted lo ve en pantalla, es el cuento. Señoras y señores, esto termina la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con una victoria justa y necesaria. Rayo Vicentino se lleva el marcador por dos tantos por...